Ejemplo de los más altos valores de una calidad excepcional, Bodega Numantia se ha convertido en la joya del vino español del grupo Louis Vuitton Moet Genesí. Cargados de intensidad y elegante en su sabor, son vinos icónicos que preservan su herencia, cualidades y conocimientos adquiridos en sus viñedos de más de 100 años. Al frente de la Dirección General de la Bodega se encuentra el joven Lucas Lowy, quien cuenta con una amplia experiencia de 10 años en el mundo del vino, uniéndose inicialmente a Moet Genesí como gerente de exportación de Bodega Chandon en Argentina, para ser nombrado ya en 2011 gerente senior de desarrollo de negocio de Moet Genesí Estates & Wines, centrándose en la región de América Latina. Actualmente, Lucas se encuentra desarrollando un plan estratégico para consolidar la imagen de Numantia como ícono de vinos españoles de calidad máxima. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.